Y ahora vamos a charlar con el talento que emerge de aquí, de Cádiz, y que lleva ya casi 20 años compartiendo ese talento con músicos de todo el mundo. Su nombre es Daniel Aragón y antes de hablar con él, quiero que vean unas imágenes. Esa ovación se la dedicaron precisamente a nuestro invitado. Daniel Aragón fue en el cierre de su conferencia en el Círculo de las Bellas Artes ante una audiencia que congregaba a algunos de los más influyentes expertos en marketing digital de todo el mundo. Y del Círculo de las Artes de Madrid, de ese escenario, nos venimos a este plató de Onda Cádiz Televisión que es precisamente la tierra donde nace y de donde empieza con su carrera profesional, Dani Aragón. Dani, ¿qué tal? Bienvenido. Bien, aquí estamos. Qué placer, qué placer que hayas venido a vernos, que hayas sacado un hueco para venir, que sabemos que... Siempre venir a la tierra es un placer. Eso te iba a decir, porque tú eres gaditano, lo hemos dicho hace un momento, llevas compartiendo tu talento con músicos de todo el mundo durante ya casi 20 años, se puede decir. Sí, incluso más, ya nos vamos haciendo mayores, pero yo comencé la radio con 17 años. Y además la radio de aquí. Bueno, antes en Radio La Isla, en San Fernando. Yo nací en San Fernando y mi sueño era ser un Gaspar Rosetti de la vida, quería dedicarme a la radio deportiva. O sea, todo surge cuando siendo atleta en la Unión Atlética San Fernando, en un campeonato en Benalmádena. Yo me lesiono antes de mi carrera, de los 1.500 metros lisos, me voy a la grada. Y hay un compañero en el 93, por ahí, o sea, fíjate que ahí no había redes sociales, internet estaba comenzando a irrumpir. Con una cámara de vídeo y justo ahí me pongo a retransmitir las carreras en clave de humor de los compañeros. Cuando todo el equipo ve la retransmisión casera que hicimos, todos me animaron a decir, oye, lo tuyo no es el atletismo, es la radio. Y fui a pedir trabajo, sin que me pagaran, porque lo dije así, oye, salí del instituto, fui a Radio La Isla, quise hablar con el director y me abrió la puerta y ahí comenzó todo. De ahí pasas a Radio Cádiz, luego Sevilla, Madrid y en Grupo Prisa tienes uno de los cargos de dirección más relevantes. Y sin embargo, de un tiempo acá, bueno, pues te dedicas al proyecto que ahora llevas adelante, que es ese marketing aplicado a la música. Sí, o sea, yo creo que, bueno, sobre todo soy alma emprendedora, ¿no? Siempre las inquietudes me comían por dentro y al final en una gran empresa tienes que ir al ritmo del trasatlántico, en este caso, en el que yo me encontraba, que es el Grupo Prisa, donde pude aprender muchísimo y donde saqué tan buenas conclusiones en la vida que hoy me sirven para hacer lo que estoy llevando a cabo, ¿no? Pero sí que es cierto que tenía claro que a partir de los 40 años yo tenía que dar un paso, tenía que probarme en un mercado con un proyecto personal, ¿no? En manos de terceros, de otra empresa, ¿no? Y lo tuve claro desde que vi una charla de, no recuerdo el nombre, del fundador de Alibaba, de Aliexpress, que es el gigante asiático, es el Amazon de los asiáticos, que decía, bueno, experimenta, cáete cuantas veces consideres, pero a partir de los 40 tienes que definir tu futuro porque sí que lo que siembres ahí será lo que recojas luego hasta que te vayas al otro mundo, ¿no? Si te quedas en la empresa a partir de 40 años será muy complicado que emprendas, ¿no? Con 45, 46, porque ahí sí que es una edad donde el conservadurismo, los miedos aparecen y cuesta más arriesgar, ¿no? Y yo lo tenía claro, lo tenía en mente desde los 30 y pocos que tenía en 40, con los 40, adoptar y tomar esa decisión arriesgada y así fue. Te pusiste esa meta a los 40, aún así dices que no aparecen los mismos miedos que con 45, 50, en fin, también es una cosa muy personal, pero sí que es verdad, hombre, que dirigir los 40 principales a nivel nacional, a de repente subirte al trapecio y saltar sin red, muy claro tenías que ver hacia dónde iba a fluir la industria musical, ¿no? Para hacerlo. Hombre, los miedos aparecen siempre, más cuando también tienes una mujer, tienes un niño. Familia. Hay una familia, hay una serie de responsabilidades y dejas de tener un sueldo seguro garantizado. Hoy día prácticamente nada está garantizado, pero bueno, tienes una estabilidad laboral y es a lo que yo estaba acostumbrado. Pero estaba convencido del mercado que comenzaba a emerger y hacia donde yo quería apuntar, ¿no? Que es el del marketing musical y creo que todo el mundo, o sea, los miedos sirven para o apearte y hundirte en la masa absoluta de las miserias si no lo sabes superar o si lo logras batir, conseguir convertirlo en una tremenda oportunidad, ¿no? Y yo eso es lo que hago cada vez que me enfrento a un reto, superar el miedo para llevarme por lo menos un gran aprendizaje del mismo. Es como el monstruo de la última pantalla. Siempre cuando tienes un videojuego, en la última fase aparece ese bendito monstruo que quiere quitarte las ganas de que sigas avanzando. Ese es el miedo. Pues lo que hay que hacer es superarlo, enfrentarte y no encogerte. Cuando lo superas, te sitúas y te posicionas a otro nivel, ¿no? Bueno, detrás de ese monstruo que está en la última pantalla aparece un nuevo concepto de la industria musical. Dani, tú que has vivido en radio precisamente esa industria que existía o que era hace dos décadas, que ya no es, en eso estamos de acuerdo todos. Si hablamos hace una década, hace diez años, sí que es verdad que podría haber debate, pero a día de hoy yo creo que ya eso está más que superado. Hay una nueva industria musical. Detrás de ese monstruo tú ves claro que hay un terreno por explorar. Pues sí, o sea, yo comencé con un blog en el 2009-2010, paralelamente a mi trabajo y desempeño en la radio, y en ese blog sí que iba volcando mis inquietudes, mi visión, ¿no? Porque paralelamente también me fui metiendo en las nuevas tecnologías, en cómo podía trasladar a mi territorio todo aquello que aprendía de mentores internacionales en los que me puse para poder conocer lo que estaba por llegar, ¿no? Y realmente ya hoy puedo decir que es una realidad. O sea, estamos, sobre todo en España, está llegando el impacto en la industria musical, pero a grandísima escala. Cada día salen nuevos artistas que desde su pueblo, su hogar, su montaña, su casa y su retiro, pero con mucho talento y con una buena aplicación del marketing. Muchos lo hacen de manera casi intuitiva, llegan a congregar a una gran comunidad de seguidores. A partir de ahí es tremendamente fácil que puedas llenar recintos, ¿no? Y a partir de ahí es fácil generar ingresos. A ver, fácil siempre que tú estés mentalizado para ello, que tengas buenas canciones y que apliques un buen marketing. Volvemos a hablar de talento. Hablábamos del tuyo como profesional y también, claro, evidentemente, de los músicos que quieren emprender esa aventura. Bueno, no sé si hay un manual o por qué un artista independiente necesita tirar, si es que existe, ese manual de marketing musical para tener éxito. O sea, no hay realmente un manual. Esto es lo fantástico de la música. La música dos más dos nunca son cuatro. La fórmula que le funciona a Alejandro Sanz posiblemente no le funcione a Manuel Carrasco o a Vanessa Martín. Y esto es maravilloso. Pero sí que hay una serie de claves y palancas que hay que tener muy en cuenta a la hora de confeccionar un plan de marketing para un artista. Hay cosas que funcionan y cosas que tú no debes pasar por alto para llamar lo que consideramos la primera gran barrera de acero, que es la atención. O sea, cuando un artista quiere trabajar la visibilidad, conseguir una buena comunidad de seguidores, se estampa contra este muro, que es el de la atención. ¿Qué sucede? Que el público al que se enfrenta tiene 40 millones de canciones metidas en un smartphone, tiene miles de inputs, de impactos que recibe cada día y está tremendamente distraído. Por lo tanto, hay que trabajar también ese aspecto para luego hacer que cliquen sobre el vídeo o sobre el aporte que le quieras realizar y llegue a tu canción. Muchos se saltan esto a pesar de tener buenas canciones y tiran su carrera musical por la borda porque no llegan a entender que el público necesita que tú de alguna manera le llames la atención. Y para eso hay una serie de claves con el copy o con los primeros segundos de un vídeo donde tienes que atrapar esa atención del fan potencial al que te enfrentas. Bueno, nosotros vamos a atrapar también con imágenes, con un recurso audiovisual que también tenemos precisamente de esa conferencia que impartió Dani Aragón en el Círculo de Bellas Artes. Verán cómo quedan también atrapados. Verán cómo quedan en el Círculo de Bellas Artes. Verán esa expresión de grandes artistas y ese día que estabas sobre el escenario y ante ese auditorio, qué sensación, ¿no? Pues sí, fue realmente... fue emotivo. Es un recinto donde yo, en mi etapa en Madrid, como subdirector de 40, hice bastantes eventos con artistas importantísimos. Y es un recinto mítico en Madrid, ¿no? Pero lo más interesante es que yo acudí a ese evento el año pasado como público. Yo me gasté mis ciento y pico de euros para aprender de gente que para mí era y es hoy en día. Son referentes, ¿no? En el mundo de la tecnología y del emprendimiento digital. Y, bueno, fue una ilusión gratísima cuando Hotmart se pone en contacto conmigo para que yo sea este año un conferenciante más al lado de esos grandes monstruos. Y también una connotación muy emocional que es que ahí, Enrique, fue donde yo organicé con el equipo de 40 principales el último evento de mi etapa radiofónica con Alejandro Sán en un básico de los 40 y, bueno, pues se unieron ahí. Con quien sé que te une, además, amistad personal, no solo profesional. Has comentado también otros artistas con los que has trabajado. ¿Con quiénes has compartido talento? Aparte de Alejandro Sán o Manuel Carrasco, que sabemos que también es muy afín a ti. Sí, bueno, en la etapa de la radio he tenido oportunidad de trabajar con proyectos muy puntuales de marketing, pues con muchísimos, ¿no? A nivel nacional prácticamente todos. O sea, la oreja de Van Gogh, Carrasco, Rosario, Melendi, Malú, David de María, David Isbala... Incluso de ese talento que ha emergido desde aquí, desde Cádiz y Área Geográfica, ¿no? Durante una etapa muy determinada, Merchand y Luca, Los Caños, Tico Sara... Ahí hubo una época, cuando yo era coordinador aquí en Cádiz, tenía libertad para apoyar al talento de la ciudad. Ahora todo está como más centralizado. Y pudimos sacar productos que luego en España irrumpieron con muchísima fuerza. Como Maíta Vendecá, ¿no? Que llegaron a vender algunos millones de discos de por aquel entonces y a llenar recintos y plazas de toros por toda España. Fue también la irrupción del barrio, ¿no? El barrio recuerdo cuando con su manager Rafael Casillas y una furgona se paseaban por los pueblos de Cádiz. Pero ahí fue cuando realmente, con el mal de amores y esos primeros grandes éxitos, comenzó a subir a otro nivel. Y bueno, pues ahí Merche también, ¿no? Merche era componente de una orquesta que actuaba en un club social de Lavarrosa, amiga mía de mi pandilla de toda la vida. Y es un verdadero placer, David, ¿no? Recuerdo cuando hacíamos conciertos en discotecas con la radio, cuando David era componente de Kelly en 71. Y yo programaba esa música con un DAT, en formato DAT, que ya eso prácticamente no existe. Bueno, pero de ahí salieron muy buenos artistas que muchos de ellos todavía viven de la música. Y es un placer poder, de alguna manera, ayudar y colaborar. Nadie tiene una varita mágica para hacer éxitos. El éxito de un artista es la consecuencia de muchas cosas, ¿no? De muchos eslabones que llegan a unirse de buena manera y hace que la rueda comience a circular, ¿no? Dani, tu activo, digamos, como profesional no es solo el conocimiento que sabemos que tienes y que nos estás contando al respecto de esas herramientas, no en torno al marketing musical, sino también tu instinto, tu olfato. Yo recuerdo que me dijiste un día, atento a este chico que está tocando el piano en la sede de la cadena SER en Sevilla, que va a llegar lejos. Se trataba de Pablo Alborán. Así es. Sí, bueno, creo que esto es una lotería, ¿no? Pero he tenido la suerte de visualizar antes algunos éxitos. Recuerdo en Sevilla que organicé con Cadena Dial un concierto de Pablo López cuando a Pablo López no lo conocía absolutamente nadie. Era en una etapa muy, muy, muy primaria de su carrera. También con Pablo Alborán fui, creo que, el primero o el segundo en hacer un evento y le tuve que pedir a una sala en Sevilla, al dueño, el favor de que me ofreciera la sala sin que me pagara nada, porque ese tipo de eventos la sala te paga para que tú le lleves a un artista. Para yo llevar a Pablo Alborán un martes, de lluvia en Sevilla, se quedaron fuera de la sala 300 o 400 personas. Te hablo de un Pablo Alborán que todavía no lo conocía nadie. Y el único éxito que tenía era el vídeo casero de su casa en YouTube, que traspasó fronteras. Pero era la primera o segunda semana cuando las cadenas de radio comenzaban a apoyar a este chico de Málaga, a ver qué pasaba. Pero ya ahí tú ves que algo va a pasar. Y con Pablo López, recuerdo que me ofrecieron la posibilidad, oye, vamos a hacer un concierto en una sala pequeña de 200 personas, porque no lo conoce nadie y no queremos que se estrelle el chico que está comenzando en esto. Y lo llevé a una sala de mil personas, la sala antique de Sevilla. Y llenamos la sala. Claro, cuando tú ves que un artista que no conoce a nadie, ya hay mil personas que... Bueno, y después el respeto que había en esa sala con ese artista y ese piano. Impresionante. Él se emocionó, incluso creo recordar que lloró. Y yo hablaba con su manager de, oye, esto va a ser grande, seguro. Y Pablo es el artista emergente más importante de este país. Sin duda, estuvo en el Gran Teatro Falla, llenó todas sus actuaciones. Y, bueno, la verdad que ha tenido una respuesta magnífica. Y todos enamorados de Cádiz, ¿tú te das cuenta? Sí. ¿Qué tiene Cádiz, Dani? ¿Tú que has viajado tanto por todo el mundo? Cádiz es la factoría más importante de este país. O sea, si a lo mejor en el País Vasco tienen una factoría de maquinaria, no sé qué, en Cádiz nosotros la gran factoría es la artística, ¿no? En Cádiz el talento. De aquí nace muchísimo talento, posiblemente por el clima, posiblemente por el índice de paro, hace que desarrolles otra, y la personalidad que tenemos, el ADN del gaditano en sí, ¿no? Y está claro, hay excelentes guitarristas, músicos de todo tipo, vocalistas, grupos musicales de muchísimo nivel que nacen en Cádiz. Tú eres un enamorado también de nuestro carnaval. Se puede decir que es también un árbol, ¿no?, del que nacen unas ramas y que da unos frutos que luego se extrapolan al mundo musical. Y no solo. Hemos tenido esta semana, por ejemplo, a estos fenómenos de la cámara de los balones y una charla con el gran Yuyu, y un talento impresionante como comunicador de radio, como humorista, como guionista, no solo, no es el único caso. Pero es verdad que también eso de ahí emerge también mucho talento, ¿no? Es otro foco del que nacen, pues estos artistas, futuros artistas. Pues sí, o sea, cualquier compositor de agrupaciones buenas tiene capacidad de sobra para crear canciones que tengan recorrido, ¿no? Y a la vista está Jesús Bienvenido, ¿no? Que ha compuesto para Pastora Soler, para otro tipo de artistas. Juan Carlos Aragón, si se lo permitiese, estaría creando canciones para artistas importantes. Y también lo interesante es que este efecto es recíproco, ¿no? Cómo los artistas de fuera quieren adentrarse de alguna manera en el carnaval de Pedigrí, ¿no? Cómo quieren tener... Tú sabes perfectamente, porque a ti, por ejemplo, el propio Alejandro Sanz te confesó que seguía las retransmisiones. Ahora ya sí nos escribe por Twitter, pero hace ya unos años te decía que seguía las retransmisiones. Bueno, yo las últimas veces que tuve la suerte de estar y de compartir con Alejandro siempre me hablaba de carnaval. Cuando esta conversación era, oye, ¿has escuchado esto? ¿Has oído esto? ¿Sabes? Siempre. Y es increíble, es un gran forofo. El carnaval creo que a los artistas es como aire fresco, ¿no? Es energía positiva para todos ellos. Es una fuente de inspiración porque aquí sí que sabemos arriesgar, avanzar dentro del sector carnavalero, ¿no? Y sí que inspira a muchos, ¿no? Date cuenta, Vanessa Martín, Pablo López, Carrasco, todos son enamorados del carnaval y hacen por estar aquí en el mes grande. Y si no lo siguen por redes sociales. Dani, para ir finalizando, fíjate, antes has comentado un fenómeno, el de Pablo Alborán y ese vídeo casero que grabó en su casa, que se hizo viral. ¿Eso pudo ser un hito en este nuevo concepto del impacto musical? Digamos que iba avanzando lo que está sucediendo ya, todo mucho más etiquetado, todo mucho más estudiado, más analizado, por ejemplo, por ti, ¿no? Que eres un experto. Sí, yo creo que eso fue producto de la casualidad. Eran los primeros años de YouTube, primeros años de Facebook y de las redes sociales, no estaba tan implantado en nuestro día a día, pero sí que ese vídeo tiene una serie de connotaciones que nos tiene que decir algo. La primera, la imagen. Es un chico joven, pues con muy buena imagen, que da muy buen resultado y que le gusta, pues, al género femenino en este caso, ¿vale? O masculino también. Lo segundo es que canta muy bien. O sea, esa faceta Pablo la domina y la cubre perfectamente, ¿no? O sea, ya tiene dos parámetros en la zona más alta. Y la tercera es la autenticidad y la naturalidad con la que hay en su propio dormitorio, en su cuarto, con su guitarra, sin más. Claro está que eso antes funcionaba, ya no, ya hay muchos. Igual que tampoco funcionan los vídeos cantando en el metro porque nos hemos cansado de ver vídeos cantando en el metro o en el interior de un coche. Lo que sí que hay que buscar es la manera de ser auténtico, pero sobre todo de ofrecer cosas de valor, ¿sabes? Y la gente cada vez es más exigente, cada vez es más difícil conseguir que los vídeos viralicen. Y sí que te puedo garantizar que el que algo sea viral o no, no lo produce una técnica de marketing. El marketing te ayuda a que algo bueno llegue a multiplicarse por diez. Pero si ahí no hay materia, o sea, hay un vídeo que a mí me gusta mucho poner de ejemplo de Zaz, ¿no? De esa artista francesa que graba en la calle sin más. Pero es que lo que ofrece es tan bueno, la canción es tan buena. Ella sonríe, mira a la cámara, esa mirada de complicidad con su músico. Hay una serie de connotaciones naturales que hace que el vídeo, el bueno, pues supere las expectativas de la persona que lo ve y sea compartido y se convierta en viral. Dani, ¿dónde te encontramos? Sabemos que Musicaliza es uno de tus proyectos, pero cuando queramos saber más de todo esto que nos estás contando, ¿qué hacemos? Pues sí, Musicaliza con 2z.com, ese es mi blog, donde yo casi semanalmente voy aportando. Y precisamente hoy estoy estrenando un training gratuito para personas que quieran aprender a lanzar proyectos musicales. Recomiendo que se adentren en Musicaliza.com, ahí habrá una ventana donde todavía están a tiempo de inscribirse y de poder a nivel online ya adquirir una serie de conocimientos muy actualizados para lanzar productos musicales. Luego estoy en las redes sociales, sobre todo de Instagram y Facebook, donde más actividades tengo. Como Dani Aragón, seguro que me encuentras. Seguro que sí. Oye, Dani, pues no sé si se nos ha quedado algo pendiente por comentar, pero la verdad que es un gusto y un placer tenerte aquí. Y que compartas con nuestra audiencia, que como sabes, Onda Cádiz Televisión es la televisión municipal de aquí de Cádiz, tenemos también cobertura por toda la bahía, que sabemos que es una de tus debilidades. No, no, y por supuesto, y cuando he estado fuera en los madriles, gracias a Onda Cádiz he podido seguir esas grandísimas retransmisiones carnavalescas. Y digo grandísimas en mayúscula, porque sí que lo hacéis muy, muy bien. Muchas gracias, Dani. Extensiva a todo el equipo, por supuesto, a toda la tele. Oye, decía que otra de tus grandes debilidades que es esta tierra, es la bahía de Cádiz. Pues sí, y ahora cuando salga de aquí, comerme un pescadito frito y yo vengo cada dos o tres semanas ya. Antes venía cada tres meses, pero sí, yo adoro mi tierra Cádiz y provincia al completo y no quiero nunca perder el contacto con esta tierra. O sea que es la vida. Bueno, pues aquí tienes tu casa, para que nos alecciones con estas nuevas tecnologías, que es que va todo tan rápido que lo mismo, si hablamos dentro de un mes, ya ha cambiado algo. Totalmente. Pues nada, muchas gracias, Enrique. Bueno, un placer. Ya ven, orgullo coterráneo, que sentimos con Dani Aragón, un talentazo que está, bueno, pues aportando estas nuevas herramientas que utilizan en la música las grandes estrellas, que posiblemente lo sean. Y gracias, cómo no, a esto a lo que no hay que dar la espalda. Nosotros seguimos aquí en El Mirador Social. Nos queda último tramo del programa, así que una pequeña pausa y regresamos. No se vayan.